No me vas a comparar con cada one por nada, por cortar palabras de forma rara, conformar tonadas adornadas con sabor a ron y con voz a rompana. Yo no soy fama porque no me acordaba de vos, es que tengo las neuronas voladas. Este broda no va a posar por la portada, tiene un vino, va toda con la boca morada. El canino en busca de freestyle, hip hop, o si no, invito a un porro, alguna porrita. ¡Qué fino! No esperes flores para la conquista. Con millones solo soy un letrista. Que el bel te pasaste como mil, y así quedaste como long y con mi fucking por heel. Yo, por mi parte, esperando a abrirles con dos wits, si no es difícil distinguir, si vio un civil infiltrado por la llega, van de lente pelado y con chaqueta. Mira, si va a rimar sin transpirar, mira, y voy a tirar, así que vienen los tiras, el río en el aire. ¡Buena, mi gente! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya partimos arriba, weón, con un rap ahí, hip hopa, weón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todos ahí, saludos a todos, mi gente, weón. Sean bienvenidos a un nuevo programa, El Playmaker, mi gente, presentado por el Mundo Básquet de RD. No se olviden suscribirse aquí al canal. Estamos en vivo, saliendo todos los días, mi gente. Este... ...